¡Hola amiguitos! ¡Bienvenidos a mi canal! ¿Están listos para una aventura en una fiesta de té? ¡Vengan! ¡Hola amiguitos! ¡Bienvenidos a mi canal! Miguel Fumelio hace un par de días trajo su hermanita y la nombramos Clio y la travesura de hoy fue que me invitaron a una fiesta de té, pero a mí no me gusta el té, pero sí me gusta el chocolate caliente así que hicimos estas Chocobombs. ¿Quieren ver cómo las hicimos? ¡Vengan! ¡Acompáñenme! Lo que van a necesitar para este Chocobomb son Marshmallows de los chiquitos. Yo elegí estos muy simpáticos de arcoiris. Huevitos Kinder. Tú puedes hacer la cantidad que quieras, uno o más. Leche caliente. Y polvo para hacer chocolate caliente. Amiguitos, es muy importante que tengan supervisión de un adulto porque se pueden cortar o se pueden quemar. ¡Vengan! ¡Vamos a empezar! Lo primero que tenemos que hacer es abrir un huevito Kinder. Amiguitos, no se lo vayan comiendo. Pídenle a un adulto que les ayude a partirlo. Aquí está mi mamá, que me va a ayudar a cortar los huevitos Kinder. Por cierto, la sorpresa la vamos a ver al final de este video. Y si quieren ver qué nos toca, quédense al final. Lo que tienen que hacer es echarle dos cucharaditas a una mitad de un huevito. Y así quedaron. Uno tiene y el otro con, porque este, porque el que no tiene, lo vamos a derretir y le vamos a poner marshmallows. Amiguitos, les vuelvo a recordar que para esto necesitan ayuda de un adulto, porque no quiero que ni uno de ustedes se queme. Vamos a probar nuestros Chocobums de huevo Kinder. Ponemos una. Agarramos la leche. Les va a encantar. Pueden hacerlo en casa. Ah, por cierto, amiguitos, les había dicho que íbamos a abrir los huevitos Kinder. Vamos a ver. ¡Qué piensa la diversión! Vamos a ver qué nos tocó en los huevos Kinder. ¡Guau! Miren qué color. ¡Es un anillo! La ruleta, te tiene que salir el diamante. ¿Me salió? Ah, me salió el corazón rato. Bueno, me voy a volver mejor. Vamos a ir con nuestro segundo. ¡Miren qué linda princesa sirena! Vamos a abrir nuestro siguiente huevito. ¡Miren qué linda princesa sirena! ¡Es un beso! ¡Es un beso! Miren, tenemos otro anillo. Yo creo que se lo puede regalar una amiga para que tengamos el mismo anillo y que sea como uno de la amistad. Además que estaban muy buenos los Chocobums de huevito Kinder, sales con unos cuantos premios. Depende de la cantidad que hagas. Bueno, ¡adiós! Si les gustó este video, suscríbanse a mi canal. ¡Gracias!